Me tocó perder Soy Falcón y ahora no sé qué hacer La chingadera yo no la quiero mon, llévate tus miserias ¿Qué clase de sitio es esta? ¿Lleva un huevo? ¿Lleva un huevo? ¡Ya valió madre! 20 minutos después ¿Por eso güey? ¿Se lo va a tomar eh? ¡Grabarlo bien! A ver espérame, espérame Vamos a grabarlo de más de cerca Espérate, a las de 3 se lo tomas eh A las de 3 se lo tomas No, no Va, a las de 3 1, 2, 3 Tómatelo 1, 2, 3 ¡Ay, qué gracioso! Eso es real Hay destinos peores que la muerte 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Eso es lo más, 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 más Lo vomitó luego, luego se lo debes de pasar ¡No, ya está! 1, 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 ¡Suscríbete al canal!